La Universidad del Magdalena y la Empresa de Energía Eléctrica Aire firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de generar oportunidades a la comunidad académica, fortalecer las instituciones y avanzar en el desarrollo del territorio. Agradecer a la empresa precisamente la disposición a suscribir este convenio, que más allá de asegurar la prestación del servicio de energía, pues también nos permite generar una sinergia y unas articulaciones para generar oportunidades para nuestros jóvenes ingenieros, ingenieras en la empresa, apoyar. En este caso estuvimos conversando la posibilidad de desarrollar tesis de maestría y doctorado orientados precisamente a temas de eficiencia energética, de mejorar y optimizar el servicio. Las acciones que ambas entidades desarrollarán de manera conjunta permitirán la formación de capital humano, la participación de docentes e investigadores en proyectos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la unión de esfuerzos para resolver problemas en poblaciones vulnerables y la generación de empoderamiento comunitario. Aire ha llegado a la región con el firme compromiso de mejorar la calidad de energía, del servicio de energía, que históricamente nunca ha sido bueno. Como parte de ese compromiso se firma hoy este convenio para buscar que personas de la universidad se vinculen a través de prácticas, a través también de un programa de estudiantes de altísimo potencial. Estamos buscando los mejores, que se vinculen a Aire. Apoyar este tipo de sinergias y alianzas para que nuestros egresados, no solamente de las áreas de ingeniería, sino de otras áreas, tengan mayores oportunidades laborales. Y para eso necesitamos que los estudiantes de la Universidad del Magdalena, que quieran unir a nosotros, pues lo hagan a través de ese convenio que hoy se firma con el rector. Con el establecimiento de esta alianza se consolida un espacio de interacción entre universidad, empresa y Estado, que también contempla las oportunidades para que los estudiantes de la Alma Mater realicen prácticas, pasantías y trabajos de grado a partir de las acciones ejecutadas entre UniMagdalena y Aire. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.